Sevilla ha acogido el primer Congreso de Expertos en Seguridad y Ciberdelincuencia. Al acto ha asistido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y se ha debatido sobre el impacto que tienen las amenazas tecnológicas, entre otras cuestiones. Buenas tardes, ¿qué tal están? La Fundación Cámara de Sevilla ha acogido la inauguración de la exposición Remembranzas de la Asociación de Pintoras Pinceladas, una muestra que permanecerá expuesta al público hasta el próximo 31 de mayo. Enseguida ampliamos más detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. El solar de San Laureano acogerá finalmente una plaza pública. El Ayuntamiento de Sevilla ha descartado la construcción del edificio de tres plantas y reurbanizará todo el entorno y la calle Marqués de Paradas, que contará con una ampliación del acerado. En Clave Cofrade ya conocemos el recorrido del Cristo de Burgos en la salida extraordinaria del próximo 1 de junio. El arzobispo presidirá la misa estacional en la Plaza de San Francisco por los 450 años de este crucificado. Y en deportes se acerca una nueva jornada liguera con partidos importantes para los nuestros. En el caso del Real Betis-Balompié, contaremos la ausencia de Isco y escucharán a Chad y Ríad. La capital hispalense ha acogido el primer Congreso de Expertos en Seguridad y Ciberdelincuencia. Este acto ha recibido la presencia, la visita del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha debatido sobre el impacto que tienen las amenazas tecnológicas, entre otras cuestiones. Laura Gómez. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entre otras instituciones, ha inaugurado el primer Congreso Internacional sobre Ciberdelincuencia, el Cibercrime Sevilla 2024. Un congreso en el que han participado más de 30 ponentes en 10 mesas redondas, dirigido tanto a entidades privadas como públicas de diversos sectores, así como a profesionales. En el Congreso se ha asegurado que es una oportunidad para discutir tendencias actuales y desarrollar estrategias legales y técnicas. Los ponentes han tratado temas como los ciberdelitos contra la intimidad y la ciberdelincuencia sexual, así como las dificultades en investigaciones sobre delitos virtuales, criptomonedas y la inteligencia artificial. Tras el acto, el ministro se ha dirigido hasta la Universidad Pablo de Olavide, donde ha visitado el lugar donde se ubicará la nueva sede del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. En una sociedad como la actual, donde las administraciones, donde las instituciones, donde las empresas, donde los individuos intercambiamos información online con tanta velocidad, con tanta frecuencia y tal volumen de datos, es absolutamente claro que no estamos hablando solo de proteger los datos y, por tanto, la privacidad y la confidencialidad de los mismos, sino que estamos hablando en muchas ocasiones de cuestiones que afectan a la seguridad nacional de nuestro país. Pero es que estamos viviendo un momento, el actual, donde el caudal, el volumen, la importancia, el valor que tienen esos datos, hace que cada vez los ciberdelincuentes tengan mayor interés por acceder a ellos. Precisamente, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha aprovechado su estancia en la capital hispalense para visitar la nueva sede que tendrá el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. En la visita, el rector de esta entidad universitaria, Francisco Oliva, ha sido el encargado de mostrar estas instalaciones. Este departamento del Instituto cuenta con una plantilla de más de 100 profesionales, concretamente 108, y recibe los casos procedentes de juzgados y fiscalías de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. La misión del Instituto adscrito al Ministerio es auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico y a la calidad de la pericacia analítica, así como al desarrollo de ciencias forenses. Cuenta con departamentos en Madrid, Barcelona y Sevilla, además de una delegación en La Laguna. Ayer, día 1 de mayo, se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores. Miles de personas reclamaron la subida de los salarios, el pleno empleo y la regeneración democrática en Sevilla. Precisamente por ello, nos vamos hasta UGT, donde su secretario general, Juan Bautista Esquines, nos da las claves de la dignificación laboral. Con él está Alma Palomino. El día 1 de mayo, Día Mundial del Trabajador, este año se ha celebrado bajo el lema por el pleno empleo, menos jornadas, mayores salarios. Y por eso hoy nos encontramos con Juan Bautista, secretario general de UGT Sevilla. Buenos días. Buenos días. ¿Qué reivindicasteis ayer? ¿Por qué os manifestasteis en la calle? Bueno, el 1 de mayo significa un día muy importante. Estamos hablando de un día en el que murieron personas por defender sus derechos. Y yo creo que es un día internacional porque no era simplemente aquí en Andalucía, sino ha sido en todo el mundo. Y el día de ayer es un día importante también porque no solamente lleva consigo la lucha obrera que día a día tenemos los sindicatos en los centros de trabajo y en todo. El día de ayer representan muchas cosas, entreganchan los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. En este 1 de mayo que hemos pasado, que se ha hecho y que hemos tenido una manifestación, la manifestación iba en que terminar con esa reforma laboral que termina, que hay que terminar con ella, con esos estatutos de los trabajadores nuevos que hay que hacer, con la seguridad en el trabajo, con las mejoras de los salarios, con el reparto del beneficio. En ese abanico de trabajo digno, de situación digna para los trabajadores, reconocer sus derechos, ¿hay una serie de características principales que engloben un trabajo digno? Hombre, el trabajo digno es simplemente el tener tiempo para que tengas un ocio y consolidar una vida con tu familia. Queremos formarnos y queremos tener derechos básicos y públicos que nos den la oportunidad de que podamos realizar cualquier carrera, cualquier profesión o cualquier cosa que nosotros podamos tener. En clave municipal, el solar de San Laureano acogerá finalmente una plaza pública. El consistorio hispalense ha descartado la construcción del edificio de tres plantas y reurbanizará todo el entorno, incluyendo la calle Marqués de Paradas, que contará con una ampliación del acerado. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido con los vecinos y con hermanos de la Hermandad de los Húmeros, a los que ha detallado el proyecto de reurbanización del solar junto a la Capilla de la Hermandad, con el que se pretende honrar el legado de este enclave histórico. El primer edil de la ciudad ha explicado cuál es el objetivo de este proyecto. El objetivo, urbanizar un solar para crear un nuevo espacio público en una zona residencial y patrimonial que se encontraba y se encuentra muy degradada. Y de esta forma vamos a dar un mejor y un mayor uso del entorno mediante una gran plaza que además va a servir de acceso y de espacio previo a la Capilla de la Hermandad de los Húmeros y al Convento de San Laureano. Bueno, esta intervención supone la reordenación de este espacio totalmente olvidado y es más que una simple renovación urbana. Cumplimos con una deuda histórica de esta ciudad. Se trata de una intervención total de 2.000 metros cuadrados. Se añaden 25 árboles a los ya existentes, lo que mejorará la sombra en la zona. Se recupera la adoquín de Jerena, además de adoquín de piedra de Peornal en la calle El Iñán, un material muy parecido a la adoquín de Jerena. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado hoy las obras que se están llevando a cabo en algunos colegios del Distrito Sur y previamente se ha reunido en el Ayuntamiento con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, para abordar distintas vías de colaboración para la mejora de los colegios de Sevilla. Sanz ha detallado a la consejera la situación de abandono y la falta de mantenimiento en la que se encontraban los centros escolares de la ciudad por parte de la anterior administración y ambos se han comprometido a trabajar conjuntamente para mejorar el estado de los mismos. Entre otros, ha visitado el Centro de Educación Infantil y Primaria España, donde ya se han concluido las obras de mejoras en el patio infantil y en el patio de primaria. Concretamente, en el patio infantil se ha renovado el pavimento, la pérgola de todos para proporcionar más sombra y se han instalado juegos municipales nuevos. Seguimos visitando colegios, hoy en el Distrito Sur, en Bami, hemos estado en el Colegio Ammutamín, el Colegio Público de España, viendo el abandono en el que están nuestros colegios, viendo todas las mejoras que necesita nuestro colegio, todas las obras, todo el mantenimiento que necesita nuestro colegio. Os garantizo que vamos a seguir trabajando. Con motivo del Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, nos hemos desplazado al Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar y hemos hablado con su director, Rafael Budo, que nos ha hablado sobre este mismo tema. Realmente el acoso escolar, como tal, según los informes oficiales y demás, prácticamente no existe. Alabón 0,3% en toda Andalucía, por ejemplo, según el mismo informe. Entonces es un tema que mi asociación tiene, como siempre digo, muy mala suerte, porque atiendo diariamente a muchas familias, a muchos niños desesperados, pero a nivel oficial es un dato irrelevante, con lo cual es un problema que se omite, es un tabú para la sociedad y no interesa hablar de este problema. Comenzar explicando que bullying, como se asocia al acoso escolar, es un tipo de acoso escolar que es cuando hay agresión física. Significa matonismo y hablamos de bullying cuando hay agresiones físicas. Pero hay otro tipo de acoso que también existen, que son, por ejemplo, insultos, son, por ejemplo, vejaciones, indiferencia, la exclusión, que es un tipo de acoso muy duro y muy difícil de solucionar. El próximo martes 7 de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma y tanto el Ayuntamiento de Sevilla como numerosas organizaciones sociales, entre ellas Respira Sevilla, han preparado un acto que tendrá lugar en la Plaza Nueva con distintas acciones relacionadas con la sensibilización hacia esta patología, entre ellas una carpa sanitaria y otra centrada en un reto solidario. Este reto consiste en recorrer la etapa sevillana de la ruta ciclista Trans-Andalus de más de 200 kilómetros con una restricción de entrada de aire en los pulmones. Es una forma peculiar de hacer que las personas que no padecen esta patología respiratoria se pongan en lugar de los pacientes, que tengan empatía. Se ha animado a las personas que quieran sumarse y sumar kilómetros a realizar este reto en una bicicleta estática y a compartirlo en redes sociales con un filtro de imagen que será habilitado. Además, todos los participantes entrarán en el sorteo de una escapada a una localidad de la Sierra Norte por la que pasa esta etapa. En clave cultural, Sevilla acoge la exposición Un frente de poesía libre a los 60 años de la fundación de El Bardo en la Biblioteca Infanta Elena, una muestra abierta hasta el próximo 29 de mayo que recupera primeras ediciones, textos e imágenes de una confección de poesía que llegó a formar parte de uno de los catálogos poéticos más relevantes de nuestro país y que se vio afectado por la censura franquista. Hemos hablado con Amelia Romero, fundadora de la colección. Fue duro porque yo estuve a punto de ir a la cárcel cuando lo has visto eso, ¿no? Y claro, fueron unos días muy duros, tuvimos que reunir 50.000 pesetas que en aquellos años era una fortuna, tuvimos la ayuda de varios poetas que hicieron recolectas, ¿no? Y claro, por ese motivo nos dimos cuenta que todavía quedaba gente muy solidaria y muy buena en el mundo, que no, todo era malo. Seguimos en clave cultural. La Fundación Cámara de Sevilla ha acogido la inauguración de la exposición Remembranzas de la Asociación de Pintoras Pinceladas, una muestra que permanecerá expuesta al público hasta el próximo 31 de mayo en la Sala de Exposiciones de la Cámara de Comercio de Sevilla. La inauguración de la exposición Remembranzas de la Asociación de Pintoras Pinceladas ha inaugurado esta muestra que incluye obras de 24 mujeres. El hilo conductor es el uso de la técnica de pan de oro, pan de plata y pan de cobre sobre lienzo. Durante la inauguración, la presidenta de la Asociación de Pintoras de Sevilla Pinceladas, Juana María Rodas, ha hablado sobre la entidad que dirige. Somos un grupo de mujeres pintoras que llevamos 20 años. Somos de las primeras asociaciones que hubo en Sevilla de mujeres pintoras y nos hace mucha ilusión porque nos han permitido, en este espacio tan precioso, hacer una exposición y mostrar nuestras obras. Pinceladas está compuesta por 58 mujeres unidas por la pasión y el entusiasmo por el arte. Desde su creación, cada una de sus protagonistas ha ido estableciendo un puente entre su inspiración y sus propias emociones para plasmarlas en sus lenzos. La muestra se puede visitar de lunes a jueves de 9 a 6 y media horas y los viernes de 9 a 2 y media en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla. Hablamos ahora de gastronomía y tenemos que hablar de nuestra tierra. La gastronomía de Sevilla guarda entre sus más preciados tesoros los caracoles, un producto de temporada que bien merece la reputación que tienen. Para hablar de este producto nos hemos desplazado al conocido bar El Cateto, de la calle Sinaí, lugar en el que nos ha atendido su propietaria Rocío Trigo. El secreto es eso, es ponerle cariño. El caracol es un producto que necesita mucha limpieza, es un producto muy delicado. Entonces, bueno, necesita que se cuide, que se limpie bien y al final, bueno, pues las especias que cada uno le echa, que nosotros pues intentamos que siempre sean las mismas, darle ese sabor picantito que tanto gusta y poco más te puedo decir. O sea, al final, como dicen, ¿no? El secreto, la receta, eso ya se guarda para nosotros. Pero bueno, al final no es más que eso, es ponerle cariño, que el producto esté bien limpio y ponerle ese toque picantito. Es tiempo de hablar de cofradías, de traer la última hora de nuestra Semana Santa y de sus corporaciones. Y en este caso, Curro, tenemos una noticia ansiada que nos traslada al primer día de junio y, de alguna forma, al miércoles santo. Efectivamente, Alberto Romera, el próximo 1 de junio, el próximo sábado 1 de junio, vamos a vivir la salida extraordinaria del Cristo de Burgos con motivo del 450 aniversario de la Atalla. Por eso, la propia hermandad ha publicado ya en sus redes sociales los recorridos y horarios que van a celebrar y que van a posibilitar esta salida extraordinaria e inédita del Cristo de Burgos, la primera de este calendario. Y la salida tendrá lugar a las 7 y 25 de la mañana recorriendo calles como Sales y Ferrer, Boteros, Jodreros, Jesús de las Tres Caídas, Cuesta del Rosario, Entre Cárceles y Plaza de San Francisco a las 9 menos cuarto. A esa hora, el Cristo va a quedar entronizado en el altar efímero que se conforma en la Plaza de San Francisco con motivo del Corpus. Y minutos después comenzará la Eucaristía en Acción de Gracias que preside el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses. Pues bien, a las 12 y media va a tener lugar el recorrido de regreso, el traslado de regreso donde seguramente sonará la música del maestro Tejera a través del siguiente recorrido. Plaza de San Francisco, Granada, Plaza Nueva, Andén del Ayuntamiento, Tetuán, Jovellano, Sagasta, Plaza El Salvador, Córdoba, Lineros, Plaza del Pan, Alcaicería, Alfalfa, San Juan, Sales y Ferrer y Plaza del Cristo de Burgos entrando a las 3 de la tarde del sábado 1 de junio. Sin duda será un día especial y además yo creo que Sevilla es consciente, la Sevilla Cofrade es consciente perfectamente de lo que se va a celebrar y sobre todo llama la atención que sea y que vaya a ocurrir todo por la mañana y que el Cristo entrará en tono a las 3 de la tarde. A parte de estas noticias que hemos conocido hace unas horas, hace muy poco, también tenemos que hablar y siempre hacemos un guiño a la Semana Santa de nuestra provincia. Concretamente nos vamos a ir a Gerena, pero es que Gerena está ahora mismo en la calle Sierpes. En Sevilla, efectivamente. La soledad de Gerena está exponiendo todo su patrimonio en el círculo mercantil e industrial de Sevilla. Están viendo imágenes de esta exposición que está teniendo lugar desde finales del mes de abril hasta este sábado 4 de mayo. Ven ustedes los diferentes enseres de la Virgen de la Soledad que, por cierto, conmemora el 50 aniversario de su coronación popular que en el año 99 sería elevada a canónica y bueno, en el patio central de esta muestra tenemos el paso de palio con los bordados y también con la orfebrería y luego encontramos al resucitado y al Cristo en el sepulcro. Esta hermandad alterna estas dos iconografías y cada año saca una diferente. Es decir, un año saca el Cristo en el sepulcro y otro saca al Señor resucitado. Ven ustedes las diferentes naves donde se articula esta exposición. Ven ahí, por ejemplo, el manto del cincuentenario. Como hemos dicho, se cumplen 50 años de la coronación popular y ahí está ese paso de palio, la obra central de la exposición en el patio del mercantil. Sin duda, el círculo mercantil siempre apuesta por las exposiciones cofrades y, desde luego, esta que acoge sobre la soledad de Gerena no es menos ni mucho menos. Curro, muchísimas gracias por la información, cofrades. A ti siempre, compañero. Pues nada, con estas palabras y con la información que siempre nos trae el bueno de Curro Bono terminamos esta parte donde traemos la última hora de las cofradías de Sevilla y de su provincia. Tras las cofradías, ya saben que en nuestro informativo local siempre es tiempo de hablar de deportes. Y nuestro experto en la materia es el señor, el periodista, Fran Campos, que en esta tarde nos trae la actualidad de los nuestros, ¿no, Fran? ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Entramos en el tramo decisivo de Liga, los últimos cinco partidos, y ahí el Betis se va a jugar mucho. Empezando por este fin de semana ante el club atlético Osasuna. Es una final en la que Manuel Pellegrini no va a poder contar con Isco Alarcón, que no se ha entrenado hoy, aprovechando seguramente su sanción para este partido, recuperando físicamente para los últimos duelos del campeonato, pero ahí se le presenta una duda y un problema a Manuel Pellegrini. ¿Cómo sustituir al mejor futbolista de largo de la plantilla en un duelo decisivo? ¿Sólo le vale al Real Betis Balompié la victoria? Que ahora mismo depende de sí mismo para alcanzar a la Real Sociedad. El equipo Churiurdin tiene que venir al Villamanín, pero para eso hay que igualar mínimamente sus resultados y, por lo tanto, hay que comenzar con una victoria en el feudo rojillo. Hoy, Chadi Riad, jugador del Real Betis Balompié, que culminó un gran derbi, ha comparecido en un acto de la Fundación Verde y Blanca, siempre pendiente del bienestar de nuestro planeta, de todas las iniciativas ecológicas, han presentado los partidos Forever Green. En el caso del primer equipo verde y blanco, será el que tendrá lugar frente a la Unión Deportiva Almería. Y en ese marco tan bonito, Chadi Riad ha querido contestar a los periodistas, ojo, sobre cómo acabaron el derbi, sobre su futuro, y también incluso le preguntaban por si ve a Guido Rodríguez encajando en el Barça. Nada, el equipo está bien. Es verdad que nos pudimos hacer con los tres puntos. La verdad que jugamos muy bien, tuvimos claro lo que teníamos que hacer, pero al final no tuvimos buena finalización que digamos, no supimos aprovechar bien las oportunidades y acabamos empatando el partido. Pero nada, ya está olvidado y estamos pensando ahora en las cinco finales que nos quedan. Nada, bueno, simplemente cuando acabó el partido, porque queríamos más, queríamos los tres puntos, nos fuimos frustrados, pero bueno, simplemente sirvió de aprendizaje, de tener en mente que las ocasiones que tengamos las tenemos que meter para hacernos con los tres puntos y nada, seguir adelante. Por supuesto, es un calendario difícil, ya que todos los equipos tienen nivel, pero llevamos todo el año preparándonos para esto, para clasificarnos, y como tú has dicho, dependemos de nosotros mismos y vamos a por ello. La verdad es que estoy muy contento, no me esperaba que en mi primer año como profesional tuviera este dato tan grande, pero esto se lo debo a mis compañeros, que gracias a ellos he tenido esa confianza de seguir adelante, de tirar para arriba, de mejorar, y se lo debo a ellos. Guido es un jugadorazo y pegaría con todos los equipos, pero bueno, yo no tengo nada que ver en esto, es Guido el que decide su futuro y ya está, veremos el año que viene qué hace. Y de Chad y Riyad a Marroca, un hombre que llega a tope físicamente para este último tramo del campeonato doméstico, pero que también es noticia hoy, porque según los compañeros de alfinaldelapalmera.com, ya habría llegado a un acuerdo con el Real Betis Balompié para permanecer una temporada más, al menos como verde y blanco, eso sí, todo a expensas de que su club propietario, el Leeds United, consiga o no el ascenso a la Premier League, lo que decantará mucho su intención o no de vender al catalán. Y en el Sevilla Fútbol Club nos llegan imágenes del gran derbi. Preste mucha atención a cómo el presidente José María del Nido Carrasco se dirigía a sus futbolistas, a una plantilla de jugadores tan veteranos como Sergio Ramos o Jesús Navas, para encarar de la mejor forma ese derbi ante el eterno rival. El otro día cuando os hablé en la comida os dije que el derbi para mí llegaba en el mejor momento, liberados de la presión después de ganar tres partidos seguidos y ahora es el momento de mostrarnos qué equipo somos. Somos un equipo campeón, acostumbrado a jugar partidos importantes y a ganarlo. A mí me gustaría que hoy pensáramos en tres cosas. Lo primero, los derbi se juegan con corazón y con cabeza. Corazón para ponerle al partido lo que el derbi requiere y cabeza para no meter la pata. Empezamos 11, acabamos 11. Lo segundo, ha habido 4.300 sevillistas que se han apuntado al sorteo para acompañar al equipo aunque solo algo más de 500 van a poder estar con nosotros. Por esos 4.300, por esos 500 y por todos los que nos van a seguir, hoy tenemos que dar nuestra mejor versión. Y lo tercero, tres compañeros han caído lesionados en estos últimos días. Jibril, Oliver y Nema. La de hoy se la dedicamos a ello. Y nos marchamos compadre y con la gran noticia de que Paquito Navarro, nuestro jugador local, se ha metido en los cuartos de final del Sevilla Premier Padel en el estadio de La Cartuja. Va a disputar esa antepenúltima ronda desde luego seguramente con un estadio volcado y intentando llevar en volandas a Paquito Navarro hacia un nuevo éxito, hacia Reinar en casa, algo que sería sin duda tremendamente especial para el sevillano. El tiempo de este viernes 3 de mayo se presenta un poco nuboso hasta mediodía instante en el que aumentará la nubosidad. Tanto la máxima como la mínima en Sevilla se mantendrán sin muchos cambios. Soplarán brisas de viento en dirección nordeste. El 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y en los jóvenes a nivel mundial se creó este día. Así también se busca, se pretende buscar mecanismos para evitar este mal que hoy se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil. La fecha fue establecida por asociación de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concienciar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares y para establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. La causa se representa con un lazo de color púrpura. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Te digo todos los días que no queremos jugar contigo fuera. Pero si esto es cosa de niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!